Bienvenidos, bienvenidos una vez más a otro vídeo de la 2.2 Hola, hola, así es, no, esta es otra playera bro, no es la misma, no es la misma, es que por favor, por favor, palame El día de hoy vamos a ver todos los nuevos códigos de los devauls de Geometry Dash 2.2 Así es, tengo la música demasiado fuerte Pues bueno, vamos a ver los nuevos íconos, son 5, 5 son los nuevos íconos que vienen en los devauls de Geometry Dash 2.2 ¿Cómo se puede saber esto? Pues bueno, básicamente, te vas a los logros y dándole un poquito por acá Pues bueno, aquí básicamente tenemos todos los logros de Geometry Dash y avanzando un buen pedacito de acá Podemos ver que están los logros del devauls, que no sé hablar Y pues bueno, aquí está, encuentro un secreto, secreto, secreto Y aquí están los nuevos, los nuevos íconos que vienen con los nuevos códigos del devaul Y pues en el video de hoy te voy a enseñar cuáles son para que los desbloquees ¿Cómo sabemos que son 5? Pues porque aquí dice, ¿no? Está el de Nostalgia, Crooked, Gatekeeper's Enigma, Gatekeeper's Cypher Creo que así se dice Y aquí está el quinto, a True Mimer, ahí está Vamos a empezar a desbloquearlos, ok Yo no soy creador de contenido, ok Yo no soy guitar, ok Yo no soy guitar, no esperes que yo haya, o sea, que yo haga el mejor comentario del mundo Yo soy Extreme Demo Player, esto, no estoy acostumbrado a esto El primero que vamos a encontrar es aquí, en el cofrecito de aquí Qué bueno que cambié la cam Que es básicamente en el devaul Aquí, pues cómo se puede saber si te falta alguno Pues bueno, le vas dando clics Y por ejemplo aquí ven, me sale en el azul, quiere decir que nada Pero si empiezas a dar clic, 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 clic Ahí está Este, aquí te va a decir cuál es el demon más difícil Puntos suspensivos Incluso más difícil que los Extreme Demons Básicamente estas son pistas para que tú vayas adivinando la palabra Ok, y pues ya, aquí te salen las pistas Y si vuelves a estar dando clics y tal Te vuelve a salir la misma pista Eso es para saber si no te falta ningún código Si te faltan más, te van a salir muchas más pistas Pero digamos que si simplemente ya tienes todos los de la 2.0, 2.1 Y quieres saber si te falta uno Bueno, esto, hasta que te vuelve a salir la pista aquí Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es escribir Final Boss Ahí está, eran minúsculas, perdón Soy el peor haciendo tutoriales Ni yo sé qué estoy diciendo Bueno, Final Boss en minúsculas En minúsculas Para desbloquear el nuevo Floating Ball Que si nos vamos aquí, ¿cuál era? Este de aquí Está bonito, está bonito No es tanto mi estilo, yo soy un poco más extraño Ahora vamos por el segundo El cual se encuentra en el The Vault of Secrets Aquí sucede lo mismo Empezamos a dar clics Ay Ya me lo salté Ok, aquí está otro Dice, ha pasado mucho tiempo Se siente como que Se siente como que olvidé algo Puntos suspensivos Y dice, ¿de dónde viene ese humo? Básicamente, bueno, referencia a la 2.0 Creo que, no, fue la 2.1 Lo que vamos a poner es The Chicken Is Ready Y ahí está Desbloqueamos esta navecita de aquí La cual vamos a ver aquí A continuación Aquí está Esta es la nueva nave Esta para que vean si no me gusta, eh El siguiente está igualmente En el Vault of Secrets Y pues básicamente lo mismo Vamos a dar clics hasta que nos salga una pista Y aquí está Nos dice ¿Recuerdas los awards de la 2.1? No No, creo que nadie los recuerda Yo tampoco Ok, estamos de acuerdo Y pues bueno Lo que pasa es que en los awards de la 2.1 Este Había un código que tenías que descifrar y tal El cual Alguien descifró por mí Yo, la verdad Un poquito Acostadito en la maca Y pues bueno Básicamente era Dash Geometry Solo que mal escrito Escribías Dash En lugar de una A Un 4 Y luego escribías Geometry Y en lugar de una E Era un 3 Y en lugar de una O Era un 0 Escribías Me Y en lugar de una T Era un 7 Y 3 Ahí está Dash Geometry Pero con estos números Está un poquito raro Si Si No me entendieron Pausen el video Y copienlo Ok Y recibes este icono Que se llama Nostalgia Aquí está Es este icono de aquí Está Chistoso No sé por qué me suena A bobo esponja Son todos los del Vault of Secrets Y se vuelven a meter Y empiezan a dar Van a ver que no hay nada Así que bueno Nos vamos al Tercer Vault Que es El chambiador Ok El chamber of time El tiempo de la chamba Y pues bueno Aquí básicamente vamos igual A estar dando clics Clic 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 Hasta que aparezca esto Ahí se tapa una palabra Por la cam Sorry Los buenos niveles Son difíciles de encontrar A veces Desearía Que alguien Me Pudiera Ayudar a encontrarlos Por mí Soy pésimo traduciendo Y pues nada Puntos defensivos Y Pues después dice Olvídalo Básicamente Es porque Antes había Bueno Hay una opción Que es el helper Que te ayudaba Como a Es una cosa rara Yo nunca lo usé Pero supuestamente Te ayudaba como a Encontrar niveles O algo así Básicamente Lo que vamos a escribir Es Give me Give me Helper Y con esto Nos dan Este robot El cual está Muy bonito Este si me gustó Los robots en general Me gustaron mucho Vean esta cosa preciosa Y vean esto Son increíbles Los robots me gustaron mucho Pero bueno Este es el que nos da El Chamber of Time Y pues está muy bonito La verdad Ahora regresando al Chamber of Time Vamos a empezar a cliquear Otra vez Hasta que salga esto de aquí Yo creo que debería cambiar la cam Bueno La leyenda habla De un nivel Tan difícil Que nadie Puede Batir Completar Dice Tan difícil Más que imposible Dice No me hagas empezar Ok Este la verdad A mi me molestó Un poquito Porque a mi Durante Que hago streams Y soy mínimamente Conocido Me hacen esta broma De que bueno Desde hace años Se dice que va a contar Que es el nivel más difícil De todo Geometry Dash Es como un meme Porque va a contar Que es el nivel más fácil De Geometry Dash A Robtop Se le hizo gracioso Supongo que Que es gracioso Vamos a escribir Back On Track Y nos da una araña No se ve No se ve Está rara Esta si parece De Película De Aracnofobia De los 90 Un poquito Está cool Está cool No sé si la usaría Yo la prefiero Mi escorpioncito O si no Está aquí A pesar de que Es la que te dan En Dash Me encanta Tiene algo Tiene algo Que me gusta mucho No sé que es Pero me gusta mucho Pero bueno Igual Esta araña Está muy bonita Está cool Y pues bueno Te la dan regalada Por un código del devaul Que más puedes pedir Y pues bueno Con esto terminamos Todos los códigos del devaul No fueron tantos Yo pensé que iban a agregar Unos 20 Con eso de que hay Literalmente Casi cantidad Infinita de nuevos Iconos De naves De todo Yo si imaginaba Que iban a meter Unos 20 30 códigos Pero bueno Al parecer En 20 años Pero al parecer En 7 años Solo se le pudieron ocurrir 5 a Ropto Ahí están los nuevos códigos Espero les sirva Espero les haya gustado Si les gustó Regalame un like Una suscripción Y En caso de que De que seas muy bondadoso Puedes unirte al canal Te lo agradecería muchísimo Hay varias recompensas Que están por actualizarse Ya que con la 2.2 Algunas cosillas van a cambiar Y Pues ya que está Si conoces algún amigo Que le pueda interesar mi contenido O alguien que le quieras compartir O Un grupo de spam Un grupo de spam Me ayudarás muchísimo Pues también me ayudas mucho compartiéndolo Así que bueno Nada Yo soy Donnie Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!